Grupos de protección a la infancia y la adolescencia de la policía han venido realizando intervenciones en instituciones educativas y espacios públicos apoyados por la administración municipal y las diferentes instituciones el objetivo impactar de manera positiva evitando los delitos contra menores de edad desde la prevención La policía nacional ha integrado el grupo de infancia y adolescencia y el grupo de prevención en el municipio de Urrao debido a tantas situaciones que se han presentado de violencia y que pueden afectar a los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio Estamos realizando diferentes actividades durante la semana de prevención donde brindamos charlas de diferentes temáticas del programa Abre Tus Ojos para que las familias, los niños, niñas y adolescentes las tengan presente y así puedan evitar muchas situaciones de vulneraciones de derechos a los que ellos se están presentando Brindamos a conocer también las líneas de atención 141, 123, 165 del GAULA y 155 que es la línea de la mujer para que ustedes denuncien cualquier vulneración de derechos en la familia y con nuestros niños, niñas y adolescentes Garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en el marco de las competencias y funciones que asigna la ley es necesario Por ello se establecen actividades que puedan mantener seguros los entornos escolares, familiares y sociales El Departamento de Policía de Antioquia en cabeza de mi coronel Carlos Andrés Martínez Romero, señor comandante del departamento ha venido realizando las diferentes coordinaciones con las diferentes especialidades que tiene la Policía Nacional para generar una mejor percepción y acercamiento a la comunidad del municipio de Urrao La Policía Nacional rechaza cualquier acto de violencia en contra de las familias, niños, niñas y adolescentes Yo soy país La Policía Nacional rechaza cualquier acto de violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes